Guadalajara versus Tigres final de la Liga MX. El juez da el pitazo inicial. Que empiece el juego. Los del Guadalajara. ¡Ya basta! Es hora de sacar la basura. Los del Tigres. Hora de hacer lo que siempre hago mejor. Matar, matar, matar. Y desteniendo las primeras opciones de gol. Cerca de resolver este crimen que casi puedo saborearlo. Golazo de Roberto Alvarado para poner el 1-0 para Guadalajara contra Tigres. Bueno, si se trata de resistencia, es mi momento de brillar. Guadalajara después del primer gol. Empezamos fuerte, vamos ahí a tope. Y ves cuando le marcaron el primer gol. ¿Qué clase de brujería es esta? Gol de Víctor Guzmán para aumentar la distancia 2-0 contra Tigres. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Guadalajara habiendo su ventaja. No preguntes, solo cósalo. Y desviendo como pierde 2-0 al minuto 20. Pinche viejo descarado, ahorita vas a ver. Se salva Guadalajara del descuento de Tigres. Ya me estoy poniendo nervioso. Enalti para Tigres. Por un demonio, lo que faltaba. Gol de Gignac para descontar Tigres 2-1 versus Guadalajara. Señor, qué suerte tienen algunos. Y des después de descontar. Hiciste lo correcto, Bob. Gol de Francisco Córdoba para empatar el partido 2-2. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Y des después de lograr el empate. Miren, es mi día de suerte, un centavo. De Guadalajara después de que les empataran el partido. Alguien va a terminar llorando. Los hinchas en el estadio. Qué buen servicio. Abuel Guzmán salvando a Tigres y logrando la próloga. Tranquilos todos, vine a salvar el mundo. ¿Cuánta vez? Doble atajada de Miguel Jiménez para salvar a Guadalajara. ¿Acaso olvidaste quién soy? Gol de Pizarro para marcar el 3-2 para Tigres versus Guadalajara. ¡Ay, es maravilloso! ¡De verdad lo es! Ires logrando la victoria de la liga. ¡Sígueme muchachos! ¡Vamos a entrar con todo! ¡Tampoco hay que presumir, cabo! ¡Hijo, hasta adelante! Guadalajara después de ir perdiendo. ¡Ellos quieren salir un momento! ¡Irgh! Los hinchas viendo la remontada. ¡Ay, hermoso! ¡Suglime! Expulsan a un jugador a cada equipo. ¡Pegores amigos, mejores amigos! El juez pita el final del partido. Todos se murieron, fin. Y desquedando campeón de la liga y de visita. A eso se le llama una victoria. ¡Nadie puede derrotarme! Los hinchas de Tigres viendo su equipo campeón. ¡Eres grande, Drake! De Guadalajara después de perder la liga en su estadio. ¡Maldito! Los hinchas de Guadalajara después de perder. ¡Confía en ti! Sigue la página. Dios los bendiga a la concha de su madre.